El equipo de Santos No veo falta para ningún lado Santander la tiene Irizar, Irizar ¡Le pega! En el fondo voló el guardián Atento y a tiempo Acedero para Má Pinte y otra vez con Angulo Acá con el chiflido y todo la pidió ¡Pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡De las chivas! Como Dios ¡El disparo! ¡Tropalo! Alcanza a raspar al guardameta Gutiérrez Un impacto verdaderamente ya de otro partido Sobre el Ranger Aquí viene Muñoz Santiago entrega para el mudo ¡El mudo le pega! ¡Ya no es mudo! ¡Señor Aguirre! ¡Qué golazo! ¡Tiro! Anthony Silva Su tercera extraordinaria del partido Para evitar el segundo gol Estaban en el Atlético de San Luis Estaban en ese plantel Que están ahora Y aquí puede ser Le cayó a Canelo Tiene el descuento Canelo lo tiene ¡Golazo! ¡Gol! ¡De los Diablos! ¡Alexis Canelo! Hacerlo desde las bandas No hay remate de cabeza Hay otro rechace Todos los rechacen Los ganas rayados ¡El disparo! ¡Gol! ¡Carlos Moreno! Los saluda y les dice Aquí estoy Primera A que quedo hoy Que va a encarar mano a mano Aquí viene el avión Toca para Meneses Puede pegarle a puerta ¡Vaya usted! ¡Gol! ¡De la tierra! ¡Está bueno! ¡Qué digo gol! ¡Golazo de Jan Meneses! Que la prende con la izquierda Y la aguanta La manda a guardar Pero sigue preciado Pero ya le cayeron hasta tres Geraldino Toca muy bien para el Mudo ¡Mudo! ¡Qué atajada de Luis García! Acaba de evitar El cuarto de los Guerreros En una gran atajada De Juárez ahí sobre Moreno Ya le indica el árbitro De buena forma Tiro libre A favor del equipo de León ¡Qué jugada! ¡Qué jugada ahí! Por parte de Marco Fabián El que tiene retiene ¡Nico! ¡Gámonos! 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 ¡Gámonos!